Se viene la competencia de carrera de caballos Musica Eso es ahora Hijos favoritos, así se baila, así se va a pasar con su respira. Hijos favoritos, los dos son morenes, con abastabas, así se va a pasar con pasiones, con abastabas, así se va a pasar con pasiones. ¡Suscríbete al canal! 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 caballito, m aburrindo, todo el tichiño del money. Salvo la comida, a la Kaioka no supli, a la que a casa mi bolira. ¡Chimba, no era caballito! ¡Bui, no era caballito! ¡Conedencia! ¡Ahí la gunos! ¡Conedencia de caballos, caballos! ¡Pues que nos venga descendientes de la lluvia! ¡Pues que nos he quedado recordando! ¡Y LO GANA! ¡THE 엄청 cine! Llegó a la brinda, ahí está, el conjunto, y con favoritos. ¡Qué bonito dorme! ¡Qué bonito dorme! ¡Qué competencia! ¡Qué bonito dorme! ¡Qué competencia! ¡Esto es lo! ¡Vamos! ¡Esto es lo partida! ¡A ver! ¿Quién ganará? ¡Tamorina! ¡Ojo aquí no será! ¿Quién será? ¡A ver! ¡Esto es lo partida! ¡Vamos caballito! ¡Señora, señora! ¡Oh! ¡Y ahí! ¡Arrancó! ¡Competencia de cadena de caballo! ¡Uso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, público respetable! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Cuidado, presidente! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golito corazón! ¡Golito corazón! ¡Santa Rosa! ¡Gracias! ¡Los aplausos!